segunda emisión del espacio de Osvaldo Bazán aquí en este es como el día bajo el título México dejá de llorar buen día Bazán buen día cómo andan todos por ahí bien cómo anda usted muy bien y conmovido por la canción porque es exactamente de lo que quiero hablar de la llorona mexicana y es el tema que está dando todo el mundo en la calle porque no 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 la verdad que estuve un par de charlas hoy con gente no habla no me hablaban de eso pero supongo que entiendo de qué vas a hablar bueno vamos a hablar de como los temas del día están tocados en el programa sí esta historia esta historia comienza en el año 19 20 en 2019 bien hace cinco años exactamente hace cinco años porque porque hace cinco años el entonces presidente de méxico lópez obrador en marzo le mandó una carta a felipe sexto el rey de españa exigiéndole que pidiera perdón por los abusos cometidos durante la conquista española porque un presidente de méxico hoy le pide al rey de españa que pida perdón le exige que pida perdón por una cosa de hace quinientos cincuenta años bueno evidentemente porque méxico estará en crisis con una crisis interna provocando una crisis externa con la crisis externa todos a favor de españa no mataste a los indios a nuestras tatarabuelas y todo eso bueno a nuestras chocnas a nuestras chocnas claro no chocnas es para abajo a para abajo pero bueno no sé claro por la ignorancia lo cual también es un error porque si el que te violó digamos es también tu tu tatarabuelo en todo caso sí pero bueno dejemos eso aparte sí claro no no es más eso es más es más tenebroso aún exacto bueno el rey por supuesto no contestó entre otras cosas porque cuando lópez obrador asumió unos años antes no en el 18 lópez obrador ha sido muy cariñoso con el rey de españa de hecho al primer presidente que recibe siendo presidente de méxico es a pedro sánchez presidente del gobierno español señor no entonces bueno si está todo bien porque un año después le mandó una carta tres meses después porque fue en diciembre de 18 y otro fue en marzo de 19 le manda una carta tan enojado el rey no le contestó porque tampoco le corresponde al rey del 2024 pedir perdón por el rey de hace 500 años y si ese disparate bueno qué pasó después además ni siquiera eran borbones exacto hablante con otra familia a mí no me digas nada la nueva presidenta que se asume el martes primero de octubre clavio seinbaum que tiene digamos en principio la cuestión histórica de ser la primera presidenta de méxico si la presidenta mujer de méxico no invita al rey de españa a la asunción porque porque el rey no había contestado a la que ya carta dice que la falta de respeto que no hubiera comenzado a colocar perdón la risa me pasa pero me parece un disparate todo esto pero sigue el disparate más y sigue y me parece que es una confirmó una cosa que yo venía pensando y que lo que da pie lo que estoy contando y porque lo quiero contar el asume la la presidenta de méxico el rey no va el partido del presidente de españa tampoco va pero de la coalición presidenta gubernamental de españa de su parte izquierdista si va un diputado fíjate que de argentina tampoco fue el presidente no soy kichilov o sea un gobernador la izquierda continental digamos está contenta por quedar asumido claudia sheinbaum que tiene que va a continuar una costumbre que tenía lópez obrador de hacer una conferencia nada más que una conferencia de prensa una gran monólogo de tres horas todas las mañanas eso hacía lópez obrador si bien claudia sheinbaum empezó el primero de octubre y no duró tres horas sino hora y media pero bueno lo va a hacer todos los días hablando de todos los temas que fue lo primero que dijo la presidenta claudia sheinbaum en su primer discurso como presidenta que dijo la grandeza cultural de méxico reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieron los españoles en un país dominado por el narcotráfico con miles y miles de asesinados por el narcotráfico lo primero que hace la presidenta es hablar de lo que pasó en 1492 si queda claro además después pidió perdón en nombre del estado por los asesinatos del estado mexicano en 1968 en telónico o sea le falta todavía para llegar un poco para llegar a hoy al presente no le falta un poco para llegar al presente lo cierto es que esta científica que fijate vos está denunciada por haber copiado parte de su tesis universitaria no sé a quién te hace recordar decidió que su principal enemigo es españa y lo decís llorona hasta cuándo vamos a seguir llorando por españa hace 500 años que españa nos dio un argumento genial la culpa nunca es nuestra la culpa de los otros que vinieron sí por supuesto que la civilización azteca estaba muy desarrollada entre otras cosas en términos de crueldad la civilización azteca fue muy cruel con pueblos menores que vieron a los españoles como liberadores de esa crueldad si una de las primeras cosas que hizo españa cuando llegó a méxico fue inaugurar universidades hay universidades mexicanas porque llegaron los españoles yo sé que esto está mal visto dicho y que tenemos 500 años no sabes lo que lo que da bronca es esa esa sensación de adolescencia que o esa percepción de adolescencia como cuando los tipos de 35 estoy haciendo una comparación los tipos 35 dicen no porque la culpa fue mis padres para lo que tuviste 30 años para superarlo y para convertirte en otro tipo y contaste con toda la herramienta digo cómo es que seguimos enganchados pero a mí lo que me sorprende y es lo que creo que noto en vos y es lo que en definitiva yo más valoro es como desde un lugar de presunto progresismo se sigue alentando a las peores expresiones retrógradas este antiguas están siempre mirando el pasado siempre enganchados al pasado y como no pudieran soltarlo al pasado pero también hasta el partido usarlo es una excusa claro es una excusa la verdad ok sabes que qué mal nos hicieron los españoles qué mal nos hicieron todos los imperialistas qué mal nos hizo eeuu ok si el bloqueo porque los cubanos son pobres por el bloqueo estadounidense porque los venezolanos sufren una dictadura por el bloqueo estadounidense porque nicaragua sin la figura por el bloqueo no porque si vos miras un poquito más allá dice taiwán taiwán que sufre muchísimo más bloqueo de parte de china de lo que subió jamás cuba anda a comparar el nivel de vida de un taiwán es con un cubano no así que hay que dejarse de llorar ya está sabes que vas a potosímbolo y te dicen este es el oro que se llevaron los españoles bueno se lo llevaron otra cosa porque se lo dejaste llevar sí o porque eran más desarrollados que lo que hicieron es exacto porque eran más desarrollados nadie tiene la culpa de que en el momento en que se encontraron las dos culturas una estaba más desarrollada que otra y es obvio con el parámetro de 1492 que una iba a establecer una guerra contra la otra que iba a ganar el más fuerte digo porque esto es naturaleza humana es lo del papa con el lo del papa con roca y es este digo en cualquier momento va a aparecer un dinosaurio y va a decir tengo derecho a recuperar mis tierras y vamos a tener que darle la razón si igual es incluso casi peor lo del papa es casi peor porque sí pero hay una cosa no sé que no está tan documentado científicamente esas matanzas que roca haya producido entre otras cosas porque con roca iban puras iban periodistas iban científicos pero eso pasó eso está eso está escrito lo que no está escrito lo que no hay testimonio tan claro en esas matanzas pero qué pasa no sirvieron mucho para seguir llorando toda latinoamericana se la pasa llorando y tenemos el argumento de nosotros no somos potencia porque nos robaron hace 500 años dejémonos de poder dejémonos de las venas abiertas de latinoamérica cerralas sabes que cerralas parate ya está porque si no digo van a pasar 500 años más diciendo bueno pero si los españoles y los españoles no se hubieran llevado dolor se lo llevaron viste india que estuvo bajo el imperio inglés de la peor manera hasta hace 70 años no no ya está viste porque si no lo único que tenemos es el largo la excusa de por qué no progresamos no progresamos por culpa de todos los otros que son malísimos y nosotros que somos bueno mira cómo estamos bueno llorona dejémonos de llorar